Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre mis metas para el 2021. En primer lugar yo quería irme este año como au pair y trabajar un año en Alemania o en Austria o en Francia o en Italia y practicar un poco el idioma y pues ganar un poco de plata y viajar y vivir en otro país por un periodo más largo de tiempo. Pero por todo lo del coronavirus y porque todas las restricciones de visa y de viaje eran súper complicadas decidí quedarme un año más acá en Lima y también tenía pensado como que no trabajar y no hacer nada y simplemente dedicarme a mis hobbies, a aprender un poco más de una manera más informal a través de MOOCs, de cursos online pero me contrataron en el colegio que había estado practicando y me voy a quedar un año más trabajando ahí. Entonces mis metas han cambiado un poco pero igual tengo unas ciertas metas que había escrito cuando tenía la primera idea de tener este año sabático o este año trabajando como au pair. Mi primera meta era crear un canal de YouTube que es lo que estoy haciendo ahora. Este canal en verdad el propósito es simplemente grabar algunos aspectos de mi vida y tenerlos a la mano para en el futuro poder volverlos a ver y revivir unas memorias de una manera visual. Desde hace un par de años he estado grabando un segundo por día y me encanta la idea solo que a veces ese clip tan corto no engloba verdaderamente todo lo que implica ese día o todo lo que implica ese momento, esa semana. Entonces por eso he creado este canal. En segundo lugar me gustaría continuar aprendiendo alemán, francés e italiano en ese orden más o menos de prioridad. Alemán pues porque el colegio en el que estoy trabajando es peruano-alemán y en verdad aprender y saber hablar alemán me ayuda un montón para poder como que participar y apoyar en otras clases y a otros profesores. Y francés me encanta, me parece un idioma precioso y desde pequeña lo quería aprender entonces lo estoy aprendiendo a través de Duolingo, no de manera muy densa y también estoy escuchando un podcast de Coffee Break French que es buenísimo, lo recomiendo. En tercer lugar italiano es mucho más fácil comprender porque se parece un montón al español y también me gusta un montón el idioma, entonces lo estoy aprendiendo. En tercer lugar me gustaría culminar con la universidad, o sea sustentar mi licenciatura. En cuarto lugar me gustaría continuar aprendiendo a través de cursos online. Este año utilizo un montón la plataforma Future Learn y me gustó un montón. Tiene un montón de cursos gratuitos que puedes utilizar y terminar en dos semanas o menos en caso de que dediques más tiempo al curso. Y me parece súper interesante, es una manera divertida de aprender porque en verdad lo haces a tu propio tiempo, escoges los cursos que más te interesan y no es muy difícil de seguir las instrucciones para poder obtener un certificado que incluso lo puedes poner en LinkedIn y buenísimo. En quinto lugar, esta es una meta que ya he empezado un poco este año que es meditar. Me he dado cuenta que necesitaba un espacio de silencio o relativamente silencio simplemente para pensar y estar presente dentro de mi cuerpo. He descubierto que la meditación me ayudó un montón a centrarme y empezar el día como de una mentalidad distinta. A mí muchas veces me pasa que no soy una morning person, me cuesta un montón estar de buen humor en la mañana o interactuar con otras personas. Entonces una vez que medito siento que ya comienzo verdaderamente mi vida y verdaderamente me ayuda un montón. Bueno, como les comenté, yo quería irme como au pair este año pero me gustaría que en el 2021 continuar buscando información acerca de au pairs o tal vez de voluntariado. En ese canal me gustaría buscar más información para becas y maestría el próximo año y esas serían todas mis metas. Muchas gracias por verlo y chau.